Sandy. Bueno, efectivamente no hay palabras de consuelo para los familiares, por mucho pésame que les traslademos, los familiares de los viajeros y también de los tripulantes. Yo únicamente añadiría un llamamiento a la responsabilidad, porque vemos en demasiadas ocasiones como cuando suceden ese tipo de accidentes, o catástrofes naturales, o atentados, siempre hay alguien que saca los pies del tiesto. Y hoy lo hemos visto con Artur Mas, distinguiendo entre los apellidos de los viajeros, decía, no sabemos si son apellidos catalanes o españoles, y hemos visto al señor Garzón de Izquierda Unida atacar el sistema capitalista y a los vuelos de bajo coste. Dice que esto es la consecuencia del sistema capitalista. Siempre hay algún imprudente, algún cafre y algún cateto que pone el acento donde jamás se debe poner. Y por otro lado, tratar de contribuir también a la pretensión del programa de que la vida es así. Evidentemente volar tiene un riesgo pequeño, hay otras cosas que hacemos todos los días que tienen un riesgo mucho mayor, y la vida sigue, la vida continúa. En la vida tenemos que saber afrontar también la muerte, tenemos que saber afrontar la enfermedad y las derrotas, igual que las victorias. A ver Santi, que voy a conectar con Alemania enseguida. Sí. Bueno, aquí hemos hablado más que descartar hipótesis, hipótesis verosímiles o inverosímiles. Yo creo que eso ha quedado muy aclarado. Eso sí. Decía Valls, no podemos descartar ninguna hipótesis y eso ha hecho que algunas personas hayan barajado el elemento humano. No desde el punto de vista de la formación, sino desde el punto de vista del sabotaje. Lógicamente cuando hay dos pilotos no se van a poner dos de acuerdo para hacer un disparate. Atentados. Sí, un sabotaje de algún tipo. ¿Eso por qué se podría descartar? Yo creo que es interesante también que la audiencia lo escuche. ¿Por qué eso también puede resultar inverosímil? ¿El suicidio? No, 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 no. El sabotaje exterior, ajeno a los pilotos. Ah, ¿un atentado? ¿Pero un atentado de qué tipo? ¿De dentro del avión? Sí, desde dentro del avión. Nada que ha explotado porque el avión ha estado intacto al suelo. Luego no ha explotado nada. No, un toma de control de la cabina. ¿Un pasajero? Bueno, vamos a ver. Las cabinas hoy día van cerradas con una clave. O sea, que no es capaz de decir, entrar y decir, buenos días, que vengo a secuestrar el avión. O sea, no se hace así. Entonces tiene una clave y tiene un procedimiento. Incluso una cámara interior que tú vies quién va... No, no, y es obligatorio mirar la cámara, que la tienes que mirar desde tu asiento sin levantarte de la asiento. Y en el supuesto de que diga, bueno, pero amenaza a la zapata con un cuchillo aquí. La orden que tenemos ahora mismo de seguridad es que si amenazan a alguien de detrás para que abran la puerta al pobrecillo que se le ha tocado. Pero no se abre la puerta, se puede abrir la puerta.